Yo no puedo vivir así, a tu manera Yo no puedo más aceptar esta condición Tengo que abandonarte, me da gran pena Mas tu logro conseguir otra solución Yo no puedo exigirte a ti, que tu me quieras Pero basta ya de jugar con mi corazón Si se trata de amor, te entrego mi vida entera Mas lo siento cariño, a tu manera no Que te haga caricia, solo cuando quieras Que te haga el amor, cuando tu lo deseas Lo siento mi amor, es difícil quererte así, así Si quiero tenerte, no puedo tocarte Me cambias la cara, si quiero besarte Lo siento mi amor, es difícil quererte así, así Yo no puedo vivir así, a tu manera Yo no puedo más aceptar esta condición Tengo que abandonarte, me da gran pena Mas no logro conseguir otra solución Yo no puedo exigirte a ti, que tu me quieras Pero basta ya de jugar con mi corazón Si se trata de amor, te entrego mi vida entera Mas lo siento cariño, a tu manera no Mas lo siento cariño, a tu manera no Mas lo siento cariño, a tu manera no Yo no puedo vivir así, de esa manera De esa manera si no puedo vivir, yo siento que voy a morir Yo no puedo vivir así, de esa manera A tu manera no puedo vivir, no puedo aceptar No puedo mi amor, por más que te quiera Yo no puedo vivir así, de esa manera Aunque no quieras tengo que irme de tu lado Porque me tienes loco, loco A tu manera no mamita Que en el momento yo te dije que no a tu manera no De esa manera Quieres que te haga el amor, solo cuando tú deseas De esa manera Ay que pena me da, tu forma de amarte De esa manera Que yo te busco la vuelta y contigo no hay manera De esa manera Y siga viviendo así corazón, que va Y aunque no lo creas, te llevo A tu manera no, te lo repito no voy a seguir A tu manera no, no puedo, no puedo, no puedo vivir A tu manera no, con mi corazón no juegues así A tu manera no, contigo no puedo, no siento por ti